hola mis amores buenas tardes miren allá tiene el letrero de 7 de terreno ahí dice que son 280 metros pero por lo regular la mayoría de los terrenos de por acá son de 200 o 400 metros pero pues a algunos les quitaron calle perdón les quitaron para la calle yo los invito a que tienen su basura en el camión de la basura aquí pasa pasa de tres a cuatro veces según el área pero en mi calle pasa como dos o tres veces por semana en la basura y pues no se vale que tira la basura miren que feo ahí las botellas y de aquel lado donde están los nopales hay mucha basura también este es otro terreno no sé si lo están vendiendo pero ese donde está el mal la manta que se vende es otro terreno y este es otro donde están las botellas esta tierra es súper buenísima para sembrar para plantar sus árboles frutales rapidito se dan nada más que el problema acá es el frío porque estamos cerca de los volcanes chicos ahora no se van los volcanes o sea esa es la bronca pero a mí yo desde que vine a comprar mi terreno acá me encantó me fascinó porque la tierra de plano saciedad de volada todo lo que plante siempre se da de volada este pero la bronca aquí pues ya hasta ahorita ya es donde me están calando cañones los fríos pero pues tengo otras metas primeramente dios que se me haga pero sí para los que no les estorba el frío pues vénganse este y si hay mucho terreno todavía hay mucho terreno que andan vendiendo este donde dice se urge se urge este ahí pues tiene la opción de regatear de alguna forma no también no se vale tanto regatear porque si valen la pena los terrenos o sea tampoco abusar no pero si a mucha gente se le hace imposible comprarse un terreno y no no sea porque bueno al menos han si cuesta trabajo pero este vale la pena chicos es un sacrificio que pues igual no quieres una moto un carro pues es un sacrificio tienes que ir juntando tu lana igual con un terreno y qué mejor con un terreno que sea propio mucha gente ahora ya no quiere comprar casas no sé por qué ahora están hablando de que no conviene y eso pero yo siento que siempre ha convenido comprarte una casa propia siempre siempre un terrenito invertir en terrenos y pues eso ya los luego ya con el tiempo si no lo ocupas lo revendes o haces asesorias y las rentas y así no esté más o menos miren ahí ahí pero me ahorita les enseño pero hay acá tienen ya la entrada del drenaje y el agua miren ahí está ahí está la manguera es el agua y el otro es el drenaje o sea que ya como esta calle ya está pavimentada de una vez les hicieron eso pero pues si honestamente si si conviene comprar yo pues ahorita no me dio escasa si no me viento a comprar unos terrenitos o sea dicen hay que este invertir tu lana y si la mejor inversión yo creo que son los terrenos invertir invertir y ya con el tiempo si no quieres un terreno lo revendes y ya te sirve para algo pero no está buena pues aquí les hago este pequeño vídeo y pues de alguna forma hacer conciencia de que primera no deben de tirar basura no tienen por qué tirar basura este cuánto cuánto pagan en el camión 10 o 10 pesos 15 pesos según lo que tengas de basura porque es bien triste chicos y así pues donde quiera basura mente también todo eso está todo eso es terreno luego lo agarran de paso pero miren pero no tienen su basura mis amores este cierren bien su basura que los perros no se tienen pero no las no 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 hagan estos chicos ya me voy mis amores pero sí honestamente si se les conviene compresión terrenito en donde quieran nos vemos les mando la luz rosa la más poderosa que es el amor de mi padre y pues a comprar terrenos mis amores bendiciones